Cuenta la leyenda Que si el día 2 de noviembre Cae en sábado Y dejas un pan de muerto A medio comer Recibes una visita Juan el muerto ¿Qué demonios hacer una fiesta en mitad del bosque? No sé, pero tengo algo que te va a gustar Pan de muerto ¿Qué pasa con el juramento policíaco de Coyoacán? De muerto ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¡Corre, corre! ¿Qué pasa? Necesito terminar esto La única forma en la que puedes detenerlo Es terminándote el pan ¿Qué pasa con el juramento policíaco de Coyoacán? ¿Qué pasa con el juramento policíaco de Coyoacán? No, 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 no ¡Qué pasa con la juramento policial! ¡Pan de muerto! Suscríbete y ve estos hermosos videos Como nubes moradas en el cielo aparecimos Y en algún punto del camino nos perdimos Queremos tener todo pero parecemos niños